¿Qué es el Departamento de Artigas? Muy buenas tardes, Departamento de Artigas. Les habla Renato Zambucetti, candidato a Intendente en estas próximas elecciones. No hemos llegado hasta aquí para hacer reclamos y reclamar a la Intendencia. Hemos llegado aquí a proponer y es nuestra obligación explicar con toda claridad que las anteriores administraciones se han desentendido en los temas de la política del Departamento. ¿Ustedes los han visto preocupados, al Intendente preocupado por los problemas de la aduana? O sea, por las políticas de frontera, no ha estado presente. ¿Ustedes han visto en las últimas administraciones a un Intendente preocupado por la contaminación del río Cuarén? Cuarén no es problema de ellos, es problema de OSE. Hubo un movimiento de Ciudadanos que reclamó por la Ruta 30. ¿Estuvo allí el Intendente? No. Un Intendente ningún tema del Departamento le tiene que ser ajeno. Todo le compete y, por supuesto, especialmente la generación de empleo. ¿Los han visto? ¿Los han visto? ¿Batallar para que nuestros ovinos, para que la carne ovina, que tiene un mercado fantástico en Río Grande del Sur, llegue a ese mercado y genere empleo? ¿Qué han hecho para multiplicar por mucho los empleos en las ágatas y en las amatistas? Se han desentendido. Las rutas le corresponde al Ministerio de Transporte, la contaminación a OSE, ellos no tienen nada que ver. Esa es la propuesta. Un Intendente tiene que estar liderando cada aspecto que afecte la vida del Departamento y especialmente para la generación de empleo, de empleo genuino. Que hay mucho por hacer, muchísimo por hacer. Un Intendente tiene que administrar los recursos con transparencia. Un Intendente tiene que brindarle buenos servicios a la ciudadanía. Los buenos servicios, la higiene de la ciudad. No se pueden desentender de la higiene de la ciudad. Y un Intendente tiene que estar liderando todos los aspectos de la vida política del Departamento. Si no, ¿para qué está un Intendente? ¿Para qué está? Quiero decirles acá que la lista 600, la cual me lleva a mí como candidato a Intendente, Intendente tiene el mejor equipo de gobierno para el Departamento de Artigas. El mejor equipo. El mejor equipo se llama los funcionarios municipales. Hay gente muy valiosa allí. Los conozco. Gente muy preparada, muy valiosa. Que son el equipo que tiene un Intendente y que está pago por ustedes. Esa gente valiosa no les podemos poner paracaídas con grado 9 porque realmente gente con una carrera, con una trayectoria adentro de la Intendencia, resulta que les caen los paracaídas. Para terminar, ciudadanía de Artigas, les quiero decir que la Intendencia no tiene un bolsillo donde mete la mano y saca dinero. La Intendencia le mete la mano en el bolsillo de todos los ciudadanos y es con ese dinero de los ciudadanos que hace obras. Es como si arregláramos nuestra casa, pero con el dinero de los vecinos, no con la propia. Así que tiene que haber transparencia. Está obligada la Intendencia a darle buenos servicios a la población porque le mete la mano en el bolsillo a los demás. Y por sobre todo las cosas, un Intendente tiene que liderar toda la política del Departamento. A eso me comprometo. Nos vemos el jueves que viene. Gracias. 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 Gracias.